hola a todos soy Jerónimo de Carmen y feliz año nuevo a todos vamos a intentar olvidarnos de este 2020 que ha sido para muchos y para todos prácticamente un año nada bueno y nada que este 2021 venga con toda la fuerza que viva el flamenco que sigamos con la guitarra flamenca que que es lo que nos va a dar la vida la verdad y con toda la música en general no y que tengamos mente positiva para que esto vaya solucionándose poco a poco os traigo dos noticias una es que me habéis pedido muchos y he conseguido mantenerlo y lo voy a conseguir mantener por un tiempo más no sé cuánto pero por un tiempo más y es la promoción de descuento de los cursos tanto del primero como del segundo en la misma promoción vamos a continuar la la misma que había en navidad de los dos cursos quien esté interesado aquí abajo en la descripción del vídeo lo podéis ver los porcentajes se van a mantener como como estaban en navidad de momento porque mucho me lo habéis pedido si podía alargar un poco el plazo entonces pues se va a quedar de momento como en navidad no sé hasta cuándo realmente pero pero yo creo que este mes de enero por lo menos y ya en febrero seguramente no pero bueno os lo quería comentar para todos los que me habéis pedido el favor de mantener los precios de descuento de los cursos pues se van a quedar al mismo precio que estaban en navidad y muchas gracias a todos porque de verdad los cursos están yendo muy bien la gente está muy contenta y todo lo que me preguntáis ya sabéis que lo respondo y cualquier duda sabéis que estoy ahí y estoy muy agradecido con todos porque sobre todo por los comentarios de los cursos y sé que están todos muy contentos porque realmente se aprende y se avanza con esa estructura sobre todo lo principal de cada curso es mi sistema de estudio diario que la gente es donde totalmente me va diciendo que va progresando y se notan los avances bueno sin enrollar me va muchas gracias y ahora os traigo hoy os traigo unos una falsedita que hace paco se pero a chiquetete en te quiero niña te quiero que está preciosa no está muy complicada es un poco más tema del tema de las cejillas que un poco más complicado a la hora de apretar y todo eso pero nos va a venir muy bien este esta falseta nos viene exactamente y perfectamente para ir acomodando bien la cejilla el dedo 1 puesto completo y no es tan complicada de tocar aunque al final tienes ahí ya sabéis que paco se pero tiene un picado muy bueno y hay que acelerar un poquito y el picado pero el inicio de lo que es la falseta que le hace a chiquetete de niña te quiero te quiero niña te quiero está genial la verdad no está muy complicada pero nos sirve esta falseta sobre todo para ir controlando bien la cejilla y acomodando la bien para que suenen bien todas las cuerdas entonces no va a venir esta falseta ideal espero que os guste os voy a hacer como la toca para coser pero lo voy a hacer lo más parecido a él tocando encima y después la voy a explicar muy lenta espero que les guste y ¡Gracias! Bueno, lo voy a hacer muy lentita, muy lentita, muy lentita Para todos aquellos que están un poquito más avanzados ya Sin decir traste ni número ni nada Lo único que recordaros es que estamos con la cejilla en el traste 4 ¿Vale? Aquí la canta Chiquete en directo con Paco Cepero como habéis visto en el vídeo Traste 4 Y la voy a ser muy lentita, muy lenta Para que los que estéis un poquito más avanzados Pues no sea pesado que si el traste que si no sé Entonces lo voy a hacer muy lentito para todos aquellos que sabéis un poquito más Y después lo voy a hacer ya mucho más lento y más explicado Para los que más o menos sabéis un poco ya de guitarra Y estáis un poquito iniciados para que lo saquéis sin mayor complicación ¿Vale? Entonces sería ¡Gracias! 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 Ahora un poquito más lento Nos vamos con la cejilla Al traste 5 A partir de la que sabemos que está La cejilla aquí en el 4 A partir de ahí nos vamos a traste 5 Como si fuera la menor Pisamos completo Y hacemos segunda 5 Y en la primera 7, 8 Y hacemos pulgar en la sexta Y 8, 7, 5 Ligado ¿Vale? Y ahora Hacemos en la segunda 5, 6, 8 En la primera 5, 7 Y otra vez el ligado del principio 8, 7, 5 Y pulgar en la cuarta Pisando el traste 7, 7 7 de la cuarta Y arpegia hacia abajo Tercera, segunda y primera Que estamos pisando en el traste 5 Y hacemos otra vez ¿Cómo es eso? Sería ¿Vale? Hacemos 8, 7 ligado 7, 7, 5 Ligado Aquí hacemos Y bajamos la cejilla Por eso decía que es muy importante aquí la cejilla apretar bien Y hacemos ahora 7, 5, 3 Y pulgar en la z Y lo mismo 3 en la segunda Y aquí 7, 7, 7 5, 3 Ligado Y alpegio De sol mayor Desde la cuarta Tercera, segunda, primera Que sería 4, 2, 3, 3 Y lo mismo ¿Cómo sería eso? En la segunda 5, 3 O sea En la segunda 3, 5, 6 3 Es la primera 5, 7 Y 7, 5, 3 Ligado Y otra vez Y aquí arrastramos igual De la tercera A la primera Duele bastante O sea No crees que A todos Duele esto Hacemos eso aquí ¿Cómo sería eso? ¿Vale? Otra vez a este juego Y arpegio En fa Que sería Cuarta 3, 2, 1, 1 ¿Vale? 3, 2, 1, 1 ¿Vale? Otra vez a este juego ¿Vale? Este juego ¿Vale? Hay que apretar Para hacer el liga Y a la vez Que hacemos aquí Como aquí Y como aquí A la vez Pulgar Y primera Aquí Aquí Y aquí Igual Y ahí ¿Qué hacemos ahora? ¿Vale? Hacemos en la segunda 1, 3, 5 Y en la primera 1, 3, 5 3, 1 Ligado Y ahora hacemos ¿Vale? Que sería 1, 3 Sería 0, 1, 3 En la segunda Y en la primera 0, 1, 4 En el 4 Hacemos pulgares La sexta al aire Y 4, 1, 0 Y 4, 1, 0 Ligado Repetimos en el fa ¿Vale? Volvemos ahora hacia arriba ¿Vale? ¿Vale? Entonces desde aquí Hacemos Fa Y ahora nos vamos a sol Aquí a la sexta Y hacemos en el traste 7 Hacemos 7 5, 3 Y así sería ¿Vale? Y en fa Y en mi ¿Cómo sería eso? Entonces Otra vez sería Sería 7, 5, 3 Liga Cuando vayamos a hacer Justo el ligado Es pulgar Y primera Y en fa Igual ¿Vale? Y en mi Guar Aquí sería 4, 1 Aire ¿Vale? Lo voy a hacer muy lentito Un poquito así Para que veamos Veamos bien Las posiciones Y el toque De la mano izquierda Y 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 Recuerden que soy Jernimo de Carmen y no olviden comentar, darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo y aquí abajo, como os decía en la descripción, se siguen manteniendo los precios, la superpromoción de Navidad de los cursos con ese porcentaje poniendo el cupón. No lo olvidéis para todos aquellos que me lo habéis pedido y para todos aquellos que queráis tenerlo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!